Quiero contarles de un hombre y este hombre es mi padre Desde niña yo recuerdo que mi padre vivía tomando Vivía no sin felicidad y al corazón nos traiba dolor Pero un día él realizó que él necesitaba al Señor Hoy estoy agradecida con Dios porque él lo ha cambiado Gracias te doy porque hasta hoy a mi padre lo ha guardado Hoy estoy agradecida con Dios porque él lo ha cambiado Gracias te doy porque hasta hoy a mi padre lo ha guardado Yo estoy orgullosa de un hombre y este hombre es mi padre Me siento muy dichosa en decirles mi padre es obrero de Dios Y él ahora nos enseña que para Cristo no hay nada imposible Cuando más solo se encontró vida nueva y Dios le ofreció La palabra de Dios nos dice De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Hoy estoy agradecida con Dios porque él lo ha cambiado Gracias le doy porque hasta hoy a mi padre lo ha guardado